Y de otro lado, la Alcaldía de Medellín y también la Policía Metropolitana extenderán la campaña de marcación de motocicletas gratuita. Debido al éxito que tuvo, habrá nuevos sitios para este procedimiento. Melissa Lozano nos cuenta cuántas motos han sido marcadas hasta la fecha. Buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues hasta la fecha van marcadas un total de 1.575 motocicletas. Bajo esta campaña, regalarías tu moto, adelantada por la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Seguridad y Policía Metropolitana. Recordemos que esta campaña marca de forma gratuita en diferentes puntos de la ciudad las motocicletas para que el índice de hurto de esos vehículos disminuya. Del 100% de los casos de hurto de motos en Medellín, el 65% se da bajo la modalidad de al lado, que es cuando la gente las deja parqueadas en vía pública y se las llevan a arrastrar a los criminales. Ellos lo que hacen es coger las motocicletas que tengan, digamos, menores estrategias o menores elementos de seguridad. Las motos que no estén marcadas, motos que no tengan, digamos, ningún tipo de evidencia de algún aparato, algún registro de seguridad. Esta nueva jornada de marcación por ahora incluye esta y la próxima semana con nueve puntos diferentes en la ciudad. Recordemos que es de forma gratuita. Además de disminuir los índices de hurto de motocicletas en la ciudad, también estas marcaciones evitan que los motociclistas reciban diferentes sanciones. Primero, mal estacionamiento de las motocicletas. Segundo, muchas veces encontramos alteraciones en las placas de las motocicletas tratando a las personas de evadir temas como pico y placa. Aquí también podrá dar esta inmovilización y estaremos con los agentes de tránsito generando una operatividad tal que nos mejore, por supuesto, el comportamiento de los motociclistas en la ciudad. Mañana entonces se realizará desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde la jornada en el sector de La Mota. Y pasado mañana se realizará muy cerca al Jardín Botánico. Recordemos que es de forma gratuita y usted podrá consultar estos puntos de marcación a través del Twitter de la Secretaría de Movilidad, arroa STT Med. Por ahora esta es toda la información. Ustedes sin más aquí en Noticias Telemedellín, siempre con vos.